Impresión de papel y servilletas, papelera Alcorta, Sociedad Anónima, Departamento de Ventas, Carlos Mainardi, teléfono 4-919-3151, interno 103, Nextel, ID 54, asterisco 469, asterisco 775, celular 1560288706, www.papeleralcorta.com.ar Aprenda a manejar con seriedad y responsabilidad, Ariel Calderón, instructor de manejo, servicio puerta a puerta, automóvil propio, con aire acondicionado, doble comando y dirección hidráulica, clases de media hora de duración, te llevamos a rendir. Ariel Calderón, instructor de manejo, promo, primavera-verano, 10 clases, 1200 pesos, comunicate al 1564-79-5411, ID 711, asterisco 3209, Ariel Calderón, instructor de manejo. Mayorista de helados Nigolú, la gama más amplia, elaboración de primera calidad, palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados, tortas artesanales, potes de 3, 5 y 10 litros, vendemos hielo en bolsas de 5, 10 y 15 kilos. Nos encontramos en Ruta 8, 2834, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo, 4754-2705, Monteagudo, 1353, Villalín. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Hacemos funcionar todo. Ahora efímero, ahora efímero, como corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras, pero te creo. Desde ahora y hasta las 14 horas, somos efímeros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, feliz Navidad para todos, ¿eh? Sí, porque el otro día medio como que me quedé colgado y dije, no, estamos antes de Navidad y la pasamos de lado. Hay unas pastillitas medias violetas que se usan normalmente para la memoria. Sí, ¿no eran azules? No, azules para otra cosa. ¿No es para la cabeza? Sí, para la memoria de la otra cabeza usas la azul y recupera la memoria y hasta se infla. Estamos, estamos en Navidad. ¿Y porque estás en Navidad no usas la pasada? No, está bien, pero te quiero decir, bueno, tengo otro ángulo contigo ahora. ¿Otro ángulo? Sí, porque te tengo un poquito así, como a la derecha. Como a la derecha. Antes te tenía a la izquierda y me gustaba más. Tenerte a la derecha... Es medio complicado. Sí, sí. Es medio complicado. Es medio complicado. Sobre todo los comentarios después puede ser complicado. Claro, sí, tenerte a la derecha mía, mmm, no me gusta a la derecha. Pero bueno, cada uno... Ya está, es así. Voy a tratar de mirar de frente y solo a visorarte a la derecha. Ahí, ahí, tenerte ahí. Sé que tengo una presencia a la derecha, pero no quiero mirarte fijo. Este, bueno... ¿Qué? Contame la noche buena. Oh, eso fue a mitad de año, más o menos, para invierno. Bueno, salí y justo... ¿Viste cómo se te dan todas? Sí, embocaste a alguien que estaba igual que vos. Sí, sí. Y no, coincidimos bien, la pasamos bárbaro. La pasamos bárbaro. Creo que fue en mayo que me pasó esto. ¿En mayo? Sí, una noche buena. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Y te acordás que yo te dije el otro día que si me internaba los días que faltaban? ¿Te acordás la proporción que había? Que igual no llegaba. No llegaba. Siete meses. No me daban los números. Y bueno, vos me preguntaste, ¿una noche buena? Sí, no, una noche buena, sí. Y bueno, fue en mayo. Siete meses. En mayo, en pleno invierno. Que incluso me dio cosa, porque viste que en invierno... No la encontrás. Claro. No la encontrás y te da miedo, porque si donde... ¿La dejé en casa? ¿La traje? No, yo normalmente en invierno tengo una solución. ¿Qué? Me convierto como en una chica. Que quiero decirte, dana, claro, no, no. Que te afeita la cola. No, no, no me convierto... No, la ato con un hilito y parece que tuviera un tampón, porque... Para encontrarla. En invierno, viste que en invierno es frío. Claro. Te das del hilito y la encontrás. Claro. Y no la tenés cuando vas al Biorcine. Le tenés que hacer canaleta. También, pero eso es otra cosa. Si no te mojás todo lo contrario. Claro. Un asco. Si no, mojás el celular. Bueno, esa es mi noche buena. No sé, si vos... No, no, mi noche buena es 25. 25. Diciembre, próximo pasado. Ah, bien. Casi para... Casi para Navidad, te diría. Casi. Casi. Ahí no va. Ahoritas... Ahoritas de que fue... O ya en plena Navidad fue. No, no, en plena Navidad. Plena Navidad. El 24 fue la previa. ¿Casi la gente no sabe que se festeja el 25? No. No tiene ni idea. No. Porque digamos que es un efeméride. Yo festejé cañita voladora, todo. ¿Sí? ¡Epa! Sí. Bien ahí. Apoteótico. ¡Epa! Bien, 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 bien. El final 25, el final 25, 3 de la tarde. Sí. Ya medio como resguñando las paredes, pero uno y hasta el año que viene. Ay, hasta el año que viene. Bien, 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 pero bien. Sí, esa es mi noche buena. Está bien. Y había pasado ya un año. Y sí, sí. Porque... Cada fiesta, digamos. Sí, cada fiesta. En las fiestas uno tiene... Yo lo hago... Esa impronta, ¿viste? Claro, y le digo a Carlito, ¿eh? Sí. Bueno, van a cambiar un año. Sí, van a cambiar. Estate atento por las dudas que... Esa alegría no te olvidás más. No, pero por ahí, ojo, que hay una alegría. Capaz que aparece en el año algo. Sí, sí, pero depende de que la mano funcione. Y otras cosas que... Bueno, así que has tenido la alegría del 25. He tenido la alegría del 25. Porque se da quien cumpleaños el 25, ¿no? ¿Quién cumpleaños el 25? Un tal Jesús, no sé si lo tenés. Jesús. Ah, ¿el almacenero, el gallego? No, el de la cruz. No el que reparte cruz, sino... ¿Jesús de la cruz? Sí, ese... Suena como a... De Nazaret. No sé si lo tenés. Es el cumpleaños. Pero es Jesús... Y la gente, no sé si sabe que es el cumpleaños, y entonces festeja cualquier cosa. Entonces ya no tiene 33, ¿no? No, no. Esa era la edad cuando falleció. Pero no... Sí, van a disculpar, pero entré en un grupo nuevo. Nosotros tenemos los teléfonos abiertos, así que váyanse acostumbrando. Los teléfonos y la página de Facebook. Espímenos Online. Sí. Las vías de comunicación las tiramos mejor, así la gente por ahí quiere hacer algún comentario. ¿Querés tirar algo? No. Tirar las vías de comunicación. Ah, no, pero sí quiero tirar algo. Porque yo tengo algo para que... Digamos, vamos a dar el teléfono de la radio, entonces. Ah, está bien. Ahí está. Y despacito para que lo anoten. Dale. 4-7-5-3-5-4-3-3. O si quieren dejar un mensaje al 4-7-5-4-0-5-0-7. Muy bien. Y también tenemos la página de Efimeros Online. Efimeros Online. Siempre, siempre, siempre. Las 24 horas abiertas, ¿eh? Sí, así que cualquier comentario que quieran hacer. Y nosotros estamos en la FM Líder 104.5. La radio de San Martín. Desde General San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, América del Sur. Al mundo. Al mundo. Che, nos escuchan de muchos lados. Nos están tirando besos la gente de Invisibles. Saludos, abrazos grandes. Ya nos dimos las salutaciones del caso. Me estoy sirviendo un matecito. Pero, bien. Estábamos en los saludos de la gente que estuvo todo el año con nosotros. Sí, porque vos sabés que... Antes de la música y antes de... Sí, antes de empezar con... Es una parte importante hoy, el saludo. Hoy en nuestro último programa del año. Esto es lo que te iba a decir. Hoy es nuestro último programa del año. Y, gracias a Dios, yo en lo personal me sentí muy bien. Me sentí con las ganas, esas ganas renovadas. Me sentí con fuerza. Me sentí bien. La verdad que en Casa Nueva, después de haber... Este programa tiene ya casi dos años y mucha gente que nos siguió desde el primer momento todavía no sigue. Se ha sumado un montón de gente que, como me decía mi compañero la vez pasada por teléfono, que hace bien que uno, viste por ahí, no sabes si te escuchas o no te escuchan. Y, de repente, que alguien te mande saludos y te diga, nombrame porque te escucho siempre y no soy de escribir o por ahí no tengo... no me gusta o salir al aire y demás. Pero, bueno, empezamos con los saludos que yo creo que de ahora en adelante van a ser como lo dice el título, ¿no? Yo tengo un mataburro. Que dice saludos permanentes. Y saludos permanentes con mucha gratitud, ¿eh? Javier y Darío de Navarro. Chicos, un abrazo enorme. Gracias por los saludos de Nochebuena. La verdad que me sorprendieron de buena manera, ¿eh? Esteban, también, que nos está escuchando desde Puerto Rico, Misiones. Que también los saludos llegaron tarde, pero llegaron al fin. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, cómo no. Porque dijiste Esteban. Hoy es San Esteban. Mirá. Así que saludos por partida doble, entonces, Esteban. Hoy es tu santo oral. Lucas Romero. Otra persona que se sumó a Efímeros y que comparte varias, varias horas en nuestra página. Y tengo una parejita que saludar que nos escucha siempre. Siempre nos escucha. También, por ahí no se conectan ni mandan un mensaje, nada, pero sé que están ahí. Diego Sonoman y Cecilia García Rizo. Una pareja, la verdad que para mí, vamos a conocer la historia de ellos, porque los invité a que vengan a nuestros estudios a contar ellos mismos su historia. Es una, un adelanto les voy a dar solamente, no es una maravillosa historia de amor. Una maravillosa historia de amor. Están ligados a una ONG que hace mucho por la gente, hace muchísimo por la gente. Pero lo voy a dejar ahí, por ahí más adelante hoy o en otro programa o dejamos que ellos mismos lo cuenten. Diego y Cecilia, un abrazo enorme y gracias por las palabras, gracias por el apoyo y gracias por estar. Bueno, dieron los saludos de esta gente que, como todos los que están del otro lado, consciente o inconscientemente, nos prestan la oreja un rato. Y esto nos pone muy bien. Bueno, tengo mis saludos para después, pero recién Robert habló de una ONG y que se dedica a hacer cosas muy lindas. Y este... Por supuesto. Y bueno, yo me voy a referir a una ONG, no a una, y tampoco me voy a referir con nombre a algo en particular. Simplemente después voy a hacer un comentario de lo que me pareció por estos días la solidaridad de mucha gente con respecto a los que no pueden, no llegan o no tienen. Y les puedo garantizar que esto te pone muy bien, muy bien de verdad, cuando sabés y no dudás de que el esfuerzo de mucha gente va a llegar a destino. Porque creo que uno de los males que tenemos es la duda, la desconfianza de que todo lo que se haga con respecto a ayudar no llegue a buen término. O no llegue a donde tienen que llegar. Y esto es lo que, en este caso, me parece por cómo están organizados o por cómo llevan la cosa, te da la certeza que llega a donde tiene que llegar y va a donde vos dijiste que vaya. Entonces, después nos vamos a referir un poquitito a eso, pero de verdad, de verdad que te pone bien como ser humano, te da en el pecho. Esto es lo que quiero referir. Bueno, pero debe ser así, debe ser así. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a lo que vos decías antes, a desconfiar del destino, a desconfiar de quiénes van a ser los beneficiarios cuando en realidad por ahí no es así. Pero tenemos eso. El argentino tiene eso, acostumbrarnos a que por algunas personas lo hicieron y bueno, pensamos que todo está mal y todo está perdido y todo saca entajada de lugares que no tienen que sacar. Exactamente. Igual se siguen haciendo las cosas y la gente sigue colaborando un poco porque uno se siente bien al poder hacerlo. Después si no llega al destino, a alguien le va a llegar que lo necesite, si no es a quien dicen. O cuando lo toman en la forma comercial y le dan un curso de venta a las cosas que uno da y se quedan con un dinero. Pero bueno, no importa. La gente sigue dando. Un poco para quedarse bien uno, Di, pero esto de saber que uno da lo justo porque no tiene mucho, no digo que te sobra, estás dando lo que tal vez te falta también. Y lo haces con el corazón. Y llega, ¿no? Y llega, ¿no? Eso es lo que le caracterizó siempre al argentino. Así que... Es como vos decís, poco o mucho lo que das, lo das con mucho amor. Exactamente. Así que, bueno, justamente cuando vos hablaste de eso... El amor que se pone siempre primero ante todo. Sí, sí. Y saber, ya digo, ya repito, lo más importante es saber que de alguna manera te demuestran que llega a quien debería de llegar. O por lo menos a quien vos lo mandaste o a quien dirigiste. Esto está bueno, esto está bueno. Hay que difundirlo porque así vamos de a poquito creyendo. Así vamos de a poquito creyendo. Y nos podemos dar cuenta también de que hay muchísima gente que desde el anonimato hace cosas así. Y que hay muchísima gente también que tiene un corazón muy noble y todo lo que hace, lo hace realmente por amor. Hoy porque sabemos de quiénes se tratan, sabemos la clase de personas que son y nunca esperas menos de ellos. Exactamente. Y en cuanto a los saluditos, porque después nos vamos a referir un poquitito, a ver si tenemos algún datito más para dar. Me voy a... ¿Puedo dar unos saluditos de parte de los dos? Porque los conoces perfectamente y sabes que están al pie del cañón como siempre. Martín y su familia. No, un abrazo enorme. Nuestro departamento creativo, que a veces sí, a veces no, pero siempre está. ¿Y estuvo siempre? Con nosotros sí. Pero por ahí no pudo porque laburo y demás. Si quiere dar un llamadito en alguna oportunidad, esto es para saber si está escuchando ahora. Si llamas porque escucho, si no llamas porque no está escuchando. Sí, para lo mejor uno llama y escucha. No, 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 sí, seguramente va a decir buen año, chicos. Pero por lo menos, no digo que se explate demasiado. Claro, no va a ser un discurso. Porque si lo dejase hablar, viste, no. No va a ser un discurso. Bueno, gracias por estar, chau. Una cosita así. Lo cortamos enseguida. Sí, llama. Sí, es que está escuchando. De cualquier manera... A lo mejor no tiene crédito. Claro, claro. Y si tuviera crédito, ¿sabés cómo lo conseguiría, no? Y sí. A ver, porque el tema es así. Cuando vos tenés problemas así de crédito, tenés problemas con tu línea de celular y todo eso, tenemos la solución para todo eso. Claro, al departamento creativo le tenemos que recomendar. Sí, sí. Yo se lo recomendaría para que ya mismo lo haga. Sí, si no tenés crédito, tenés algún quilombo de señal o algo, llamá a Phoenix Group. Primero te olvido del teléfono, porque vos sabés que yo me olvido. Sí. El número es el 1141... Depacito, depacito, porque la gente... Viste, porque María me llama y me dice, ¿podés decir el teléfono más despacito, por favor? Sí, María, ¿cómo no? Porque María es la representante. Sí, tenemos tiempo, ¿no? Sí. No mucho, porque siempre tenemos 55 minutos para hacer todo lo que queríamos hacer. Phoenix Group, si querés cambiar tu equipo, si querés comprar un equipo, si querés cambiar tu plan, si querés hacer tu portabilidad, no tengas dudas en comunicarte con nosotros. Administración arroba fennigroup.com.ar o a nuestro número de WhatsApp. 1-1-4-1-8-9-1-6-0-8. Muy bien. Lo repito, 1-1-4-1-8-9-1-6-0-8. Así que en nuestro departamento creativo, Phoenix Group, y se terminan los problemas, así podés llamar. Y si no podés ir a alguna oficina, no tengas ningún problema, te mandamos un productor a tu casa. Mirá vos, Phoenix Group. Bueno, muchas gracias. No te moves de tu casa, te llevamos el equipo, te lo cambiamos, te hacemos la portabilidad, te damos el chip, así que vos de tu casa, en unos minutos de tu trabajo, en unos minutos tenés línea. Gracias a Phoenix Group, a María, por ser una de nuestros auspiciantes. En tren de agradecimientos vamos a ir agradeciendo a cada uno de nuestros auspiciantes, y esperemos que el año que viene se sumen algunos más. Sí. Y en cuanto a saludos, Fabio... ¿Pero estabas hablando de quién va a llamar? No, digo yo, no sé si está escuchando, no quiero decir. Departamento creativo. Ah. Si es que llama. No creo que llame, no, no. No, porque no está escuchando. No está escuchando. Pero todo esto lo digo para que él después lo vea por YouTube, y que no sé cómo va a justificarse. No, se justo, mirá, no sabés, y el otro día... ¿Vos sabés que esto me hace acudir a otra persona que yo conozco y que vos conocés bien? Sí. Que también... No, pero ¿sabés qué pasó? Dejame que yo te explique. Y lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, sí, sí, sí. También le voy a mandar saludos después. ¿No habría posibilidad de... No. No. No, no, no. ¿Sabés quién es, no? Sí, sí, sí. Sí. En un toque. Ah, no, no. En un toque. ¿A qué hora me dijiste, doce? En un toque estoy. ¿Qué hora es? La una. ¿Qué no sé qué todavía? Entonces, con los saludos. Fabio, gracias por estar del otro lado. Santi, que se sorprendió la vez que lo saludamos. También un gran abrazo, gran persona. ¿Santi Colino? Sí, señor. Un capo. Un capo. La gente de Rosario, que siempre está escuchándonos. Sorpresivamente para nosotros, porque todo nos sorprende que haya alguien del otro lado. Sí. Nos sorprende porque somos... Nos sorprende que nuestra familia... Y la gente de La Pampa. La gente de La Pampa, banda Explosión. Estuvieron dando un show antes de Navidad que salió. Bárbaro. Lo que estuve mirando por YouTube, la verdad que es un bárbaro. Me encanta la onda de esa banda. Después seguimos con los saludos porque tenemos mucha gente a la cual le debemos todos los saludos. Porque para nosotros, hoy, nuestro último programa del año... Va a ser... Sí. Un picnic. Un melancólico. Un picnic. ¿Ustedes son las cosas? ¿Ustedes son las cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 Es una cosita Y la mamadurita que tiene, no sé si es Bueno Después vamos a hablar de su liquido No te metas en camisa de cebada No, no, no No tiene color No La leche es blanca Siempre La de vaca, la cabra Para hacer quesillo cabra necesitamos La cabra, justamente Así que Te quiero hacer una pregunta A ver ¿Cómo terminaste De deglutir ese 24 de la noche Cuando cenaste Comiste demasiado como todos, tomaste demasiado O light No, lo mío light Cené como de costumbre Una cena, no, tranquila Tranquila No superé los límites Normales Tomarlo justo El brindis y por ahí me di una vuelta por el barrio Y este Y habré tomado algún trago Pero no, 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 bien Tranquilo Tranquilo Porque viste que la gente come demasiado Toma demasiado Sí, yo veía gente que estaban Cenando a las 9 Y eran las 12 Y todavía le estaban entrando al lechón Y había, no No, no Lo mío fue todo medido No, no Bueno, yo me voy a referir porque viste que la gente come mucho, toma mucho ¿Qué hay que hacer? Algunas recomendaciones que alcancé a leer Para después del atracón ¿Come mucho o toma mucho? Claro Para después del atracón No, tiene que ver con el día de ayer Porque puede ser en cualquier día que te atraques ¿Eh? Y que tomes demasiado Pero como esto es general En esta fecha En esta fecha Casi Entonces, este Busqué Para ver qué era lo que había que hacer A ver ¿Qué tengo que hacer si? Un atracón Mucho alcohol Mucha comida Tomar agua Al otro día tomar agua Dos litros Lo recomiendo a Comillot Y dormir Dos litros ¿Vos sabés que no me está dando ninguna receta mágica? Ni que no sé Ey, ey, ey Escúchame Lo leí Le preguntaron a Comillot ¿Qué era lo que había que hacer? Entonces yo te estoy diciendo lo que hay que hacer Al otro día Ese chabón es tuve para decir eso Y no lo dejaron hablar mucho, se ve Porque Hay que dormir Y tomar dos litritos de agua Y ojo Para los que tengan alguna monedita Ahí dando vuelta El agua de coco ¿Agua de coco? Ah, esa no la tenías ¿Agua de coco? Sí No agua en el coco No es que te tenga que mojar la cabeza No, yo pensé que tiene aquí el agua de coco a comprar agua No, claro Tampoco es que el coco te venda el agüita El agua de coco El agua del coco, de la fruta El coquito, ¿viste? Es el peludito que parece un Parece un huevito Sí, es de King Kong Bueno, ese Adentro vos lo sacudís así Porque adentro tiene un líquido Ah, me mató el sonido ¿Cómo hace? Es el agua ¿Vos lo escuchaste? Sí, cómo no Para saber si está bueno el coco Le sacudiste el huevo a King Kong Claro Y tenían agua O líquido O líquido O líquido Si vos escuchaste el agua ¿Y no escupió líquido? No, no No, no No, no No, King Kong ni se dio cuenta No, ni se dio cuenta No, estaba esperando a King Kong Me decían Pero le sacudí el coco Y ahí es donde Pero hay que tener una monedilla ¿Eh? Para Porque tiene ¿Cuánto vale un coco? No sé, pero debe estar el kilito No sé, por ahí un coco te sale un 70 pesito Y tampoco Tampoco es caro No, no, pero A ver, tampoco es que vas a hacer Si eso te va a solucionar el atracón y la resaca Claro, en vez de comprar un remedio En vez de comprar un alicán como de cotú Vi la foto del alicán Me compro un coco Por eso El agüita de coco Que tiene mucho potasio ¿Viste la foto, no? El vasito y el alicán Sí Esto es interno Porque la está en nuestra página de filmeras El tema es así Te tomás el agüita de coco Y tiene mucho más potasio que una banana Pero muchísimo más O sea que el agüita de coco Tiene más potasio que una banana No, no podés decir eso Porque yo a mi Al amor de mi vida Le dije que la banana tiene mucho potasio Y que quiere comer Tiene que comer banana todos los días Está bien, ¿no? Está bien Yo le hago comer banana Sí Casi todos los días Qué linda música que tenés en el celular Sí Atendé al aire, por favor Voy a atender al aire Hola Estamos recibiendo una llamada Sí Muy bien Estoy en pleno programa Claro Creo que usted lo sabe Porque es Claro Ponelo en el altavoz Y estamos al aire Estamos al aire Ponelo en el altavoz Esperá que voy a levantar un poquito El sonido del teléfono Esperá ¿El altavoz no? Sí, esperá que encuentre Claro Porque es mi teléfono No sabés que Tiene que encontrar el altavoz A ver A ver ahí Hola, hola ¿Ahí me estás? Yo te escucho, sí Está saliendo al aire también Está saliendo al aire también, ¿eh? Qué grande Bueno, el saludo ahí a Roberto Muchas gracias, maestro ¿Cómo andás, Martín? Bien, no, mi bien La verdad me había olvidado Y bueno Pero estás siempre con nosotros Sos de los primeros que estuvo Este... Acá con nuestro programa Y que siempre nos escucha Incluso adjuntás a tu familia A toda Incluso las nenas A que nos escuchen Y a veces las torturamos Con alguna cosita que decimos Como tiene que ser Así que bueno ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? Todo tranquilo Me había olvidado De que estabas al aire Hoy me olvidé Vos sabés que trabajo De lunes a viernes No tengo horario Sí, sí que es así Pero bueno, no puedo molestarte Como siempre Bueno, como verás Estoy en pleno programa Estás saliendo al aire Si querés mandar un saludo A tu señora A tus nenas O a alguien en particular Te están escuchando A ustedes Que me hacen la compañía Todos los sábados Y hoy les fallé Hoy lamentablemente les fallé Y bueno Las chicas deben estar escuchando Así que saludos para Fer Kiari y Tati Que son mi vida Perfecto Un abrazo para todos Gracias De verdad Gracias por comunicarte Y después del programa Hablamos En lo personal Dale Un abrazo Saludos al River Y a toda la gente que escucha Dale Otro para vos maestro Chao Chao Gracias Un amigo del programa Un amigo de la vida Este Como siempre Una persona Una persona por lo que vi Muy familia Muy de su casa Muy legado Está bueno Sí Además es un laburante de aquellos Sí, sí Labura Sí, yo mucho no estoy con él Porque me da cosa Viste Pero no contagia ¿No? No, no Ah, entonces lo voy a ver hoy No, no contagia ¿Vos decís las ganas de laburar? Claro No, no contagia No contagia Ah, porque si no, viste Porque lo veo siempre Está haciendo algo ¿Me entendés? Siempre está Siempre, siempre está haciendo algo Sí, sí No, no, no Pero eso no contagia ¿No? No, menos mal que yo no lo conozco Bueno, me siguen llegando Esa que yo no lo veo personalmente Gracias por los saludos, ¿eh? Me están llegando mensajes Al celular en particular Cuando el teléfono se digne abrir Y mostrate la pantalla Donde dice Donde dice los mensajes Podemos escuchar un par de temas En tal caso Hasta que yo Dale 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 Podemos organizar Podemos organizar el tiempo Para que vos Porque me avisa Ah, te avisa Me avisa, sí Que tengo mensajes Que tengo WhatsApp Que me están llamando El problema es encontrar Los mensajes Te verás ruedar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos Nada cambiará Con la cabeza de tu bar En sus caras Dejo el temor Ya no hay fabulantes En la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de fresa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despiertan Antes que todos despiertan Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultar Sabrás ocultar Venir y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Estrella la tierra Me verás volando Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se presenten mis barras Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Deberás caer Como una flecha salvaje Deberás caer Entre buenos fugaces Buenos Aires Se ve Tan susceptible Es el destino de muriales Lo que en tus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarme Y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Mi nombre al amor Prefiere la noche En la luz del sol Lo que te acerce En la luz En la luz Deberás caer Lo que la hagan Un saludo En la luz En la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 más vino que soda. Está bien, está bien. Más vino que soda y se me dio por soda estéreo. Bien, este... Estaba... Mensaje, ¿puedo leerlo textual? Sí, cómo no. Lo puedo leer textual, ¿no? Sí, sí, léelo como... léelo, va. Feliz Navidad. Saludos a todos los oyentes de Fímeros. Vamos por un año más, sin un puto mango. Bueno, pero vivos, seguro que sí. Que no falte nunca una sonrisa. Un día sin una sonrisa es un día perdido. Perfecto. Muchísimas gracias, Sanchi, por el mensaje. Bueno, ¿quién lo mandó? Ángela de las Cañitas. Ah, Ángela. Ángela, bueno, este... Gracias por estar del otro lado, por mensajearnos, por prestarnos la oreja siempre. Después devolvemos la oreja. Sí, 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 porque nos prestan un ratito. Sí, es un ratito. De pastalado de la tarde. Y es asombroso que realmente nos prestan la oreja. Escuchen. Sí, realmente asombroso. Es una de las cosas que voy a dilucidar durante todo el año. Como estamos comentando... Vamos a hacer el auspicio también y el agradecimiento del Espacio Musical, ¿no? Sí. Esto lo auspicia Julie Kids. ¿Qué es Julie Kids? Todo en indumentaria para tu bebé. Recién nacidos, prematuros, accesorios. Nos encontrás en Ferry Crazy, ruta 8, 9141, pasillo azul, puesto 21. Frente al Hospital Bocalando para aquel que no tiene GPS. Las novedades nos podés encontrar en nuestro Facebook. Julie Kids Ropa Bebé, a 50 metros de la terminal del 78. Ah, eso es para ubicarme. A 50 metros de la terminal, ¿y frente a qué? Al Hospital Bocalandro. ¿Y se llama dónde están, en lo general? Ferry Crazy. Ah, Ferry Crazy. Sí, en el pasillo, cierto, me acuerdo. Sí, 21, y pasillo azul era. Pasillo azul. Sí. ¿Eso sabe dónde está? No. Frente al Hospital Bocalandro. Ah, mirá. Sí, y si no me equivoco, debe estar media cuadra de la terminal del 78. Sí. Sí, sí, ya sé dónde es. Ya sé, ya sé. Este, pero bueno, ¿sabés qué? Te quería comentar lo que pasó, este... Leo otro mensaje textual. Bueno, dale. Ja, ja, ja. Ah, Ángela. Que dice que no es de las cañitas. Ah, ¿no? Es de las cañitas. Es de las cañitas. Sí. Y no tenés un puto mango. Ja, 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 ja. Se ríe. Dejá de vender humo. Me asocia con algún personaje de Fugo, ¿no? Canuso Lombardi. Sí, sí. Una cosa, sí. Un beso enorme, Ángela. No, pero sí, sí es de las cañitas. Yo puedo garantizar que es de las cañitas. Anda al fondo de la casa. Por eso digo, de las cañitas. Por eso le dije que era de las cañitas. Ella dice que no. Que no se puede quitar. Pero es así, es de las cañitas. Sí, para nosotros, para identificar. Sí. Ángela de las cañitas. De las cañitas. Porque hay otras ángelas que no tienen cañitas. Claro, no. No. Así puede ser ahora que compraron cañitas voladoras para... Sí, pero tampoco, eso es muy efímero. Claro, es muy efímero. Quedó lindo, sí. Sí, ¿te puedo contar una cosa? Sí, antes de contarme había hecho los pillos. Gracias a Vidiana Herrera. Tengo que agradecer muchísimo el apoyo desde allá. Siempre. Desde nuestro primer programa. Siempre a nuestro lado, siempre confiando, siempre apostando a esto, ¿no? A este sueño de dos personas que yo creo que no nos vamos a cansar nunca de soñar y de hacer esto que tanto nos gusta. Viviana Herrera es el nombre de la propietaria de Julie Kids. Que además forma parte de mi vida y en lo personal después me voy a dedicar a vos, amorcito mío. Pero gracias, gracias por estar, gracias por terminar junto con nosotros este año, este último programa. Y seguramente el año que viene seguiremos en la misma ruta. Muchísimas gracias, Viviana. Bien, Viviana, te mando también un beso y después seguramente Robert te dedicará un minutillo. Sí, las cañas que tengo en el fondo y no puedo sacar. Pero es de las cañitas. Es, claro. Ahí está, ahí está. Se niega, se niega a sus raíces, esta señora. Si no, las raíces de la caña. Las raíces de la caña. Son impresionantes. Bueno, cuando me refería antes al lugar en donde... Sí, eso te iba a preguntar. La gente con mucha solidaridad, así se dice, se llama Nochebuena para Todos. Todos tienen una página de Facebook y no puedo precisar más datos porque en verdad lo único que me llenó fue que mucha gente se mueve atrás de esto. Mucha gente hizo de que esas personas a la cual le iba a llegar, digamos, esa donación de quien le manda las cosas, llega a Buen Puerto. Por ejemplo, es esta gente, Nochebuena para Todos. Me comprometo para el año que viene, dar más datos porque el año pasa muy rápido y también se deben dedicar a otras noches buenas para que todos las puedan tener. Así que Nochebuena para Todos ha hecho que me haga sentir persona. Y a muchos de los que están a mi lado, a los que amo, los ha hecho sentir muy bien. Se vieron reflejados, fueron hasta el lugar a entregar las cosas. Era una movida muy linda, todo el mundo colaboraba sin distinción de nada. Todos colaboraban. Solo con la premisa de colaborar y llevar una sonrisa donde por ahí va. Y no solo colaboraban entregando cosas, sino una gran movida en un gran tinglado, camiones que venían. Si bien no sabían bien por qué venían, solo quisieron venir y estar. Y después, ¿para dónde tengo que ir? Y no es que para dónde tengo que ir y me voy acá a un par de cuadras o mirá, tenemos que cruzar la General Paz. No. Gente de Formosa, gente de Salta, gente de Jujuy. Y hacia allá fueron los camiones, ¿eh? Y la gente de verdad colaboró con el corazón. Y esto es lo que realmente me puso muy bien. Yo creo que ese tipo de movidas, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, cuando las conocen seguramente, y al otro lado habrá gente que también se moviliza, ¿no? En lo personal también, sí. A mí me pone bien que nuestra juventud, que nuestros hijos se involucren en tareas tan solidarias y que tienen una relación directa con el alma y con los sentimientos, ¿no? Con el solo hecho de sentirse bien extendiendo la mano. Para eso, eso fue lo que nosotros, como padres, queríamos de nuestros hijos, ¿no? Que sean buenas personas. Que seguramente debe haber miles de chicos, de hijos y de padres que apuntan a lo mismo y que quieren que en esta vida sean felices. Esto es una manera de ser feliz. Esto es una manera de, a nosotros como padres, hacernos sentir bien y a ellos como personas, como hijos, y los hace también latir el corazón en otro ritmo. Bueno, la verdad me pone bien. Me pone bien. Conozco la esencia de esas personitas, ¿no? Porque las conozco desde siempre. Y la verdad emociona. Me emociona porque todos queremos lo mismo. Todos apuntamos a lo mismo. A algunos les sale bien, a algunos mal. Pero gracias a Dios, a nosotros nos salió bien y eso te llega al alma, ¿no? Te ensalza un poquito el ego, ¿no? El orgullo. Está bueno. Sí, y el alma y el corazón. Bueno, después daremos otros saluditos. Te quiero contar, esto es una pavada lo que te voy a decir, pero, ¿viste con respecto a los regalos y todas esas cosas? Perdón, Nacito, si estás escuchando te mando un beso enorme, ¿eh? Y si no que alguien te lo haga llegar. Sí. Sí. Con respecto a los regalos. Esto pasó en el sudeste de China. En el sudeste de... Pasa a salir con cualquier cosa. No, no, no. No, no, no. No estoy hablando de regalos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Un novio piensa hacer una sorpresa a su novia ofreciéndole casamiento en un lugar y preparando toda una historieta con bailarines. Todo... Todo un escenario montado para proponerle matrimonio. Sí, sí, todo todo para proponerle matrimonio. Bueno, logra todo eso, llega la novia, está él. Y bueno, emocionada en el momento, con todo lo que se había movido para ese momento en donde él se arrodilla, le pide matrimonio, y ahí le hace entrega de un anillo con un diamante. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Lo más romántico. Lo más romántico, arrodillado. Y ella también, con su cara como embelezada, con lo que estaba haciendo, todo. Entonces, manotea el estuche del Giovanni y el diamante, y lo mira, y lo ve. Y dijo, no, no me caso con vos. No, qué hija de mí. No, pero... Porque el diamante era chiquito. De verdad te digo, ¿eh? Porque el diamante era chiquito. Sí, sí. Infobae. Y en periodismo.com también. Escuchame, porque viste que hay que citar la fuente. Chengdu, sudeste de China. La mina le dijo que no. ¿Por qué no? Porque después, claro, si hay un cachengue... Claro, hija de... Claro. El otro... Te traigo un diamante, no te estoy traciendo un estraz que lo compré. No, no, sí, no, está bien. Un diamante. Sí, pero... Me gustó lo del estraz en crisis. Sí, me pareció fenómeno. La comparación. Sí, pero no. Era un diamante, pero chiquito. Entonces, ella pensó que justamente si él le regalaba ese diamantito, que parece que ella era una cagada, que por lo menos era descuidado o por lo menos que no le importaba a ella, porque el diamante era chiquito. ¿Qué querés, hija de puta? ¿Qué querés? Una caguleta con diamante. Pero viste, toda la... Pero toda la movida que hizo el chabón, todo para... Y bueno... Ahora yo, sinceramente... Llego hasta acá el diamante, no sé. Yo, sinceramente, agarro un... No, no, ya está. Ya está. Yo te lo quería contar, porque como viene esta fecha de regalo, viste, que uno regalan, otros reciben. Y a lo que se puede llegar, ¿no? No me dio nada de lo que hizo el chabón. La verdad que no me dio nada de lo que hizo el chabón. Pero bueno, lo rechazó porque el diamante era chiquito. El diamante, ¿eh? Hablemos con propiedad. ¿Y Lachó? No, no. ¿Lachó? No, no. No, no. No es Lachó. Chengdu se llama el lugar. No, no digo. Lachó del... No, no sé. Es chino, viste. Tampoco pretenda demasiado. Dicen que hasta ahí va. Pero no es Lachó. Es Chengdu, el lugar. Sí, es al sudeste de China. Te digo para que sepas que a veces un regalo, por bien intencionado que lo hagas, no llega a felis términos. Porque la chica lo rechazó porque dijo que... Si yo hago todo eso y la China me dice que no porque el diamante es chiquito... Está bien, está bien. ¿Le ato una soga a la cintura? Sí. ¿Me voy y me busco un chita? No. Le ato la soga en el cuello, le hago, le hago, le hago... Le hago un lazo en el cuello al chita y tiro un cuete. Cosa que salga el chita. ¿140 kilómetros por hora? Sí. Mandame un WhatsApp cuando llegue. Cuando el chita se canse, mandame un WhatsApp. Te cuento con el asunto de los regalos y todo eso para que veas que también teníamos una nota de color. Sí. Porque no todo el mundo lo recibe de la misma manera. Regalo de mi amor. ¡Epa! Lo vamos a mostrar en la cámara, ¿eh? Sí. Una medallita con forma de globo aerostático. Es un globito de huracán en acero inoxidable. Así que... Y con la H, el bracato... Con la H, el bracato... Hermoso regalo, gracias. Contento con huracán este año. Sí. Sí. Bien, buen año. Perfecto. Así que, bueno. Y después están, este... No, después ya no. Ya no tenemos mucho tiempo. Vamos con el último. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a empezar a despedirnos. Agradeciendo, sobre todo, ¿eh? Sí. De verdad, a la gente que tengo que agradecer es a todo el que nos escucha. Bienvenidos siempre, sorprendiéndonos, prestándonos este ratito a la oreja, este ratito efímero en sus vidas, que a lo mejor como murmullo o sin escucharnos atentamente, están del otro lado. Yo agradezco que estén y que nos hagan saber de que están, eso nos pone muy bien, este, nos ha puesto muy contentos este año. Y con respecto a lo particular, a la gente de Reconquista, a la gente que amo, que en realidad no solo me bancan prestándome la oreja, sino bancan en la vida, que eso es lo más importante para mí. Agradecido de tenerlos cerca, agradecido de tenerlos en este ratito, agradecido de que entiendan y de entender. Así que, mucha gente la cual conocemos, por este medio o por la vida. Y esta gente, la que te queda en el corazón, a la que amás, es la gente destacada en tu vida. A mí, gente destacada. Gracias por estar. Los amo. Les mando un beso enorme. Y, ya saben, buena vida. Y hasta chau. Bueno, de mi parte, como toda la semana, se está terminando un año, este fue un programa más, nuestro último del año. Hijo, como digo siempre, las cosas pasan, por algo pasan, y está bueno que pasen en este ida y vuelta, en este nuestro amor que es así, incondicional, puro y sincero. A las personas que ya no tengo a mi lado, muchísimas gracias por haber pertenecido a mi vida. Viviana, ¿qué decirte? Todo este tiempo he aprendido muchísimo de tu nobleza de corazón, he aprendido muchísimo de tu sinceridad, he aprendido, he aprendido a amar, ya que el amor existe. Todo, todo va a llegar a un fin feliz. Esto que, estas tormentitas que pasan en tu vida seguramente van a terminar y vas a poder estar en el lugar que quieras estar y con la persona que quieras estar. Y esa persona seguramente va a demostrar todo el amor que siente por vos. Te amo con el alma, Viviana. Gracias por pertenecer a mi vida, gracias por la felicidad, gracias por comprender mi locura y por estar siempre, en todo momento. Te amo con el alma. A los que nos han escuchado, a los que nos escuchan y a los que seguirán escuchando que tengan un muy buen fin de año, el año que viene será, no sé si mejor, pero será distinto, será otro, cambiará un número. Y con eso también van a cambiar las caras de aquellos que andan dando vuelta y seguramente van a seguir dando vuelta. Chicos, que se cumplan todos sus sueños. La semana que viene, en otro año nos volveremos a encontrar y a cuidarse, chicos, porque siguen mucho garca dando vuelta. FM Líder 104.5. Comienzo de espacio publicitario. Habla, discutí y reconciliate todo en la misma charla, porque hoy recargando 40 pesos te damos 80 y si recargás 50 pesos te damos.